Te llamé, porque hace un año que no hablamos Para romper, no queda Dios, que nos juramos Voy a pedir la rodilla que regreses junto a mí Porque estoy en ti y te quiero como antes, mucho más Y te llamé, porque te quiero como antes Es que este amor me atormenta noche y día Porque a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti, te quiero como antes, mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti, te quiero como antes Y por eso es un último más La 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 y la 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 y la 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 mía con la mía